Cuna de delincuentes y tiradero al aire libre en la calle Chic al final del tercer parque del fraccionamiento Villas del Sol. El tramo que va de la carretera Playa del Carmen al Tintal hasta la avenida Cigüeñas se encuentra en el abandono. Aunque hay recorridos por parte de elementos de la policía municipal preventiva, durante el día en las noches es nula la vigilancia según versión de los vecinos y es que es la hora que aprovechan la gente inconsciente para tirar sus desechos sólidos desde muebles de todo tipo, escombro e incluso bolsas con animales muertos que se pudren y despiden fétidos olores que inundan la zona y afectan a los vecinos de esta última etapa donde tienen sus viviendas. Otra cuestión es que según los mismos vecinos debido a que en dicha parte no hay alumbrado público en un buen tramo, aprovechan los delincuentes para hacer su guarida escondiéndose de las autoridades cuando cometen sus fechorías como el robo a la casa habitación que cada vez es más común en esta zona y corren a refugiarse para burlar la ley. Desde Playa del Carmen para Notivision, Edgar Olivares.